Muy bien, bueno, estamos acá reunidos, nos hemos salvado de la gente que pide trabajo, que está acampada frente a la UADE, o sea, se han salvado y tenemos un día maravilloso, de manera tal que espero que disfruten de esta clase, que no es un paseo, sino que es una clase cuyos temas después entran en los exámenes, no es que quiera ser coercitivo, pero me refiero a que esto no es un mero paseo por el barrio, sino que estamos estudiando qué potencialidades tienen los barrios de Buenos Aires, porque en el Corredor Norte está todo trabajado, está todo dicho, ¿qué más podemos agregar de Palermo, de La Recoleta, del cementerio de La Recoleta, que no haya dicho María Laje, que es la principal influencer de cementerios de la Argentina, ¿qué más podemos decir? Poco, o hay que estudiar mucho para decir algo nuevo, pero de los barrios hay mucho para decir, porque casi nadie ha trabajado en los barrios, ¿no es cierto? Y hay un potencial muy grande, por ejemplo, nosotros estamos en una parroquia de Santa Clara que diseñó... ¿Alguien va a hablar de Santa Clara? Bueno, no les quiero spoilear entonces a Santa Clara, pero bueno, simplemente un dato autorreferencial, ¿no? Que acá se bautizó mi único hijo, ¿no? Shinto, hace unos 10 años, que después estuvo en riesgo de vida y todavía vive y anda muy bien. Así que bueno, estamos muy agradecidos al padre Pablo Malía, que ya no es sacerdote, pero tengo entendido que es docente aquí también en el colegio parroquial. De manera tal que para mí es muy significativo, pero para ustedes también, porque el arquitecto que diseñó esta iglesia, bueno, no les voy a spoilear al grupo, ¿no? Porque han estudiado todo eso. Bueno, entonces lo vamos a dejar al grupo. Bueno, comenzamos entonces la clase por la parroquia de Santa Clara hacia Cementerio de Flores, que es una incógnita. Nos van a recibir, no nos van a recibir, porque hemos hablado con las autoridades, les mandé cartas, dicen que sí, dicen que no. Vamos a ver, sé que algunos de ustedes los han retado. La problemática de los cementerios es grave en nuestro país porque están todos afanados, robados. Entonces las autoridades, en lugar de ponerse a proteger más los cementerios, no quieren que la gente vea el desastre de los cementerios. Entonces está más o menos expresado así, pero me estoy escrachando porque después no nos van a dejar. Así que después por ahí editamos esta parte. Pero ustedes que estudian turismo, sépanlo, que muchas veces las autoridades, en lugar de proteger el patrimonio, son los que más lo dañan. Recordemos que una parte del cementerio de la Chacarito, una parte histórica, fue amputada, amputada para un parque. Y ustedes lo pueden ver esto que les digo, ¿no? Que hay panteones en el medio del parque donde juegan chicos, los chicos juegan arriba de donde hay muertos. De manera tal que, bueno, no hablo más, sino que les damos la palabra a los alumnos, porque estamos haciendo esta primera experiencia donde no soy yo el que habla, sino son ustedes, en estas 23 clases públicas en barrios de Buenos Aires. Contanos un poco, presentate, contanos en dónde estamos. Bien, nosotros somos el grupo 1, integrado por tres personas. Hoy estamos parados en la parroquia Santa Clara, ¿sí? Es una parroquia de estilo románico, ¿sí? Con diferentes patrones, ¿sí? En este caso, esta iglesia, bueno, construida por Carlos Massa en la década del 1900, tiene un patrón de campanario central que, bueno, vemos por arriba. El mejor, estaríamos situados en la parte de enfrente para apreciar lo mejor. No te preocupes porque entra por insert. Claro. Después la insertamos. Bueno, pero a lo que iba, de acá no se puede apreciar mucho, ¿no? Pero, como dijo el profesor, por cuestiones de seguridad, la parte de enfrente sería medio... Acérquense para escuchar. Fuerte la voz. Ok, perdón, perdón. Bueno, Carlos Massa se destaca por la construcción de estos templos parroquiales en zonas periféricas, o sea, zonas no céntricas, ¿sí? Por ahí nosotros estamos acostumbrados a ver iglesias, ¿no? Parroquias frente a una plaza, por ejemplo. Y en este caso estamos, es como un referente monumental, ¿no? Es como una estructura, una infraestructura muy llamativa, entre otras que son, como vamos a decir, ordinarias. O sea, son casas que no tienen nada de ordinario, ¿no? Pero a lo que voy son casas sencillas, casas bajas, ¿sí? Entonces es algo llamativo. De hecho, cuando salimos del subte, o la gran mayoría, ¿no? Por ahí, a nosotros también nos pasó la primera vez cuando hicimos el relevamiento, que no estábamos situados porque no somos de acá tampoco. Entonces, lo que pasó fue que nos pusimos el GPS, ¿no? Y bueno, teníamos que caminar del subte a cinco cuadras, ¿no? Hasta llegar acá. ¿Y qué pasó? Las primeras tres cuadras las seguíamos con el GPS y a dos cuadras de distancia pudimos visualizar, vamos a decir, la parte alta, el punto más alto de esta parroquia. Entonces, ahí sacamos el GPS y dijimos, ah, es acá. A eso es lo que voy, ¿sí? Es como un monumento, es como un referente entre, en este barrio, ¿sí? Entre casas más sencillas, ¿bien? Acordate que en el románico, en las iglesias rurales europeas, el campanario, ¿se acuerdan que lo estudiaron? Sí. Era un referente para el campesino de los alrededores, igual que ahora, pero en los suburbios. Sí, era como una invitación, ¿no? A mirar el cielo, ¿no? Y también era como el reloj, que también marca como la hora de descanso, ¿no? De trabajo también. Bueno, también, bueno, por ende también este arquitecto se destacó por la construcción de estas parroquias en zonas con poca población, ¿no? Y también, bueno, se destaca más que nada porque siempre utiliza los mismos cinco elementos para construir estos templos, que son, bueno, la torre, ¿no? El frente con galería, el bautisterio, las dependencias parroquiales y el módulo de logística, ¿sí? Pero lo que tiene de particular es que siempre las va combinando, si no siempre sigue como esta estructura que tiene la parroquia, sino que las va combinando en diferentes partes, ¿sí? En diferentes secciones, de acuerdo al espacio terrenal que tiene, ¿sí? De acuerdo a la disposición que tiene de tierra, básicamente, ¿sí? Por eso, como dije anteriormente, este es un patrón de campanero central, ¿no? Como este patrón hay otras dos parroquias más, que una está en Villa Crespo y la otra en Constitución. Y que si las googleamos, ¿no? Bueno, acá no podemos mostrar fotos, pero por ahí en el PowerPoint lo podemos hacer, que son muy similares entre sí, ¿sí? Más que nada la parte de la torre. Bueno, yo soy Pilar y voy a hablar sobre la arquitectura de enfrente. Después, algo particular es que el fuste es liso, no tiene estrías, entonces podría decirse que puede ser toscano, pero a la misma vez no tiene eso que lo caracteriza al estilo toscano, sino como que es más llano y no tiene ninguna parte más angosta que la otra. Y ahí, en la basa, podemos ver que está dividido en tres. La parte más arriba, que es como la más fina, tenemos el bocel, tenemos después la parte un poquito más ancha, que es el bocel intermedio, y la parte final, que es Escocia. Hablando sobre la arquitectura romana, que serían los arcos... Románica. Románica, perdón. Podemos ver que los arcos están uno atrás del otro, que lo hace tipo bóveda y que tiene un sobre relieve particular. Sí, y como dijo el profe, tenés la planta central acá, que es distinguida por el ancho y el alto a comparación de las otras dos laterales. Las naves centrales. Las naves centrales y las naves laterales. Bueno, también podemos ver un montón acá, por ejemplo, los viacrucis, que hay 14 en total en toda la parroquia, que también se destaca por su forma... Ahí hay uno y allá hay otro, por si no lo ven desde allá. Que se destaca también por su forma de arco y si ven a los laterales también hay columnas griegas. El viacrucis cumple una función muy importante, que es narrativa. ¿No es cierto? Se acuerdan la querella de las imágenes, que el judaísmo no aceptaba imágenes y el arte paleocristiano tampoco. Finalmente se aceptan las imágenes con un sentido pedagógico, que uno puede recorrer el viacrucis y son las escenas de la pasión de Cristo. ¿No es cierto? Sentido pedagógico. Igual que las vidrieras. Los vitrón nos van a dar... Por ejemplo, estoy observando a simple vista que hay advocaciones de la Virgen, distintas advocaciones. ¿No es cierto? La Virgen de Guadalupe, la Virgen... Es muy interesante. Las vidrieras tienen distintas advocaciones de la Virgen por un lado y supongo que del otro imágenes sobre la vida de Santa Clara. Desconozco, ¿no? Y están los donantes, ¿no? De los que donaron para que se construya este templo. De hecho, haciendo referencia a los vitrós, también en el altar mayor, donde está Santa Clara, en una escultura de nicho, ¿sí? Hay sobre ella tres vitrós también, que son tres escenas de la vida de Santa Clara. Muy bien. Por eso le pedimos al compañero fotógrafo si puede fotografiar algunos vitrós. Simplemente, fíjense que, como esta iglesia tiene una orientación... Los vitrós que están hacia el este de mañana son los que están iluminados, por lo cual vas a tener mejor luz del lado derecho. Es muy importante la orientación de una iglesia. Antiguamente, orientación, ¿de dónde viene la palabra orientación? Muy bien. Muy bien. Eso ya vieron los videos. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Muy bien. Orientación mirando hacia oriente. En este caso, nuestra orientación me parece que es hacia el sur de la iglesia, supongo. Porque si tenemos el este a la izquierda, estamos orientados... El frente está hacia el sur y el ábside está hacia el norte. ¿No? Hay que chequearlo. Esto porque estoy hablando de memoria. El Art Deco es un estilo que empieza en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, se caracteriza por cuestiones que nos van a analizar, nos van a contar las compañeras. Así que, adelante. Bueno, yo le voy a dar el contexto histórico al Art Deco. El Art Deco empieza más o menos en el 1925, en Francia, en una exposición internacional. Comienzan a verse obras con este tipo de formas geométricas. Y de ahí se expande por Europa y después comienza a tener mucha influencia en lo que se llama el viejo Miami, más o menos que fue la época dorada de la arquitectura de Estados Unidos, precisamente también en Miami, que le dio como esa vida a la Florida. Todavía hay un poco de influencia de Art Deco en Miami, que eran los edificios más viejos de la zona vieja de Miami. Y también tuvo bastante influencia dentro de la Argentina, con el edificio Kavanaugh, que fue traída la idea desde Estados Unidos, también de un edificio muy conocido de Nueva York, que fue como la recreación, digamos. Bueno, las influencias del Art Deco vienen del arte abstracto, del neoplasticismo y de la Bauhaus, pero también vienen de la influencia del arte egipcio y mesopotámico, por los importantes hallazgos de la época, como la tumba de Tutankamón en 1922. Tiende a geometrizar la anatomía humana y mantiene la belleza idealizada en las figuras. En nuestro país, Francesco Salomone incluyó cementerios, municipios, edificios y mataderos. Y un cementerio importante es el cementerio de la provincia de Azul, perdón, de Azul, que está en la provincia de Buenos Aires, que se caracteriza por un Art Deco muy importante en el mundo. Bueno, como sabemos, el Art Deco es un movimiento de decoración, normalmente en vistas, en la arquitectura, el diseño gráfico y las artes decorativas. Aquí podemos ver que tienen muchas formas, como de triángulos, geometría, ángulos preciosos, también podemos ver zigzags, y también, si tenemos mucha imaginación, aquí podemos ver que tiene un diseño como de dato, no sé si ustedes lo pueden llegar a ver, porque el Art Deco también puede tener diseños de humanos, animales, plantas, puede tener muchos diseños. Normalmente el Art Deco de rejas, bueno, son de colores oscuros y metálicos, son hechos de acero y hierro rígido, y también estas rejas tienen doble función, puede ser para proteger y seguridad, como también para decoración. Gracias. Bueno, muy buen resumen del Art Deco, yo quisiera agregar también que empieza a aparecer la necesidad del garaje en las casas particulares de sectores medios, ¿no? Entonces estamos en una casa de clase media que ya tiene el garaje, porque durante mucho tiempo no estaba previsto el garaje. Hay edificios de lujo de Buenos Aires, como donde estuvimos la otra vez, el Petit Estrugamú, que no tiene cocheras, ¿no? Hay edificios antiguos que no tienen el espacio para los autos. Entonces a partir de los años 20 que se masifica el automóvil, empieza a aparecer el garaje. Y esta hermosa reja que pasa absolutamente desapercibida en el barrio, pero que tiene un gran valor, como bien destacaste vos, las formas geométricas, van a encontrar formas de animales, formas vegetales. A medida que avancemos en nuestro recorrido por el Bajo Flores, van a encontrar muchas casas Art Deco que estamos poniendo ahora por inserción de imágenes. Bueno, me voy a poner un poco los anteojos para evitar el brillo que nos produce este hermoso mosaico, que es una manifestación de arte popular. Contanos un poquito qué estamos viendo, dónde estamos. Bueno, estamos viendo un mural y para introducirles un poco, los murales son representaciones y pinturas que se hacen sobre muros o paredes y pueden ser con fines más sociales o estéticos. Bueno, se dice que los murales son un medio de comunicación entre el artista y el público, donde el artista lo que busca es dar un mensaje o llamar la atención del público. El mensaje puede ser personal, una opinión personal, una opinión pública, algo relacionado a lo económico, a lo político, a lo social o en homenaje a alguna persona, como estamos viendo ahora. Y para interiorizar un poco más, tenemos que explicar qué es el arte urbano. El arte urbano es todo tipo de arte que se haga en la calle y todo tipo de arte. Puede ser grafitis, como los propios murales que estamos viendo. El mural del homenaje al doctor René Favaloro se hizo a raíz de la idea de una mosaiquista llamada María Mantel y en colaboración con otros donantes que fueron donando sus corazones que están hechos de teselas, que son piedras, pueden ser piedras, pedazos de vidrios, no cerámico, porque el cerámico es otro tipo de material para realizar murales. Están hechos sobre una malla de fibra de vidrio que lo que hace es que perdure más el material. Y bueno, haciéndolo de este material teselas hace que sea más duradero a diferencia del que vamos a ver más adelante, que es de pintura. Bueno, para agregar lo que contó mi compañera acerca del arte urbano, este arte son manifestaciones humanas que nos invitan a la reflexión personal de los temas que proponen los artistas que los realizan. Y para contrastar con este mural, nosotras elegimos el del Hospital Piñero, que si se acercan un poco para allá van a ver. Lo trasladamos, movemos la cámara despacito. El mural que nosotras elegimos es del Hospital Piñero y fue realizado por el artista urbano Pepi Boedo. Nosotros tuvimos la oportunidad de contactarnos con él y nos contó un poco, nos contó que personas allegadas a las autoridades del hospital les cedieron este espacio y él decidió hacer como este homenaje. Y además nos contó que esto tuvo un impacto muy grato en los vecinos del barrio, ya que el hospital forma parte de sus vidas hace ya muchos años. Entonces tener esto para ellos era algo muy lindo. Por último, este mural, a diferencia del otro, es con la técnica de pintura. Este tipo de técnica podemos decir que es menos duradera que la que vimos allá, ya que al ser pintura es más propensa a ensuciarse o a saltarse. Para concluir con nuestra exposición, con mi compañera, a lo largo del barrio encontramos varios murales de distintos tipos, con distintos fines, distintos materiales y de distintos autores. Sí, pasen, por favor, muchas gracias. Disculpen la molestia. Disculpen la molestia. Bueno, quería cerrar, dejemos pasar a los vecinos que disculpen las molestias. Otra cuestión, como dijo la compañera, a lo largo del recorrido vamos a encontrar otras manifestaciones de arte mural. Incluso en el cementerio de Flores hay un relieve de hormigón armado, que ustedes van a ver. Estamos viendo por insert. Así que vamos a la próxima estación. Y aquí, en el hospital, hay una mayólica antigua, que también estamos viendo por insertión de imágenes. Buenos Aires tiene un sistema de hospitales públicos y privados. Estamos frente a un hospital público de los tantos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, a los alumnos no les han dejado trabajar bien en el interior, porque muchas autoridades, en lugar de proteger el patrimonio, tienen miedo que se vea el deterioro del patrimonio a causa de su mala gestión. ¿Me explico? Entonces, en lugar de difundir el patrimonio, lo esconden. Porque si no veríamos lo destruido que están las mayólicas, que donaron muchos vecinos en agradecimiento al hospital y demás. Pero bueno, acá no se trata de buscarnos enemigos, sino buscar amigos. Pero les quiero explicar. Y agradecer el esfuerzo que hicieron los alumnos recibiendo la hostilidad de quienes debieran proteger el hospital. Adelante. Bueno, con mis compañeras Sofía y Lucía tuvimos que investigar sobre el hospital Piñero, que, como se puede ver, tiene influencia barroco. Pero este es un hospital que lleva el nombre de un donador, que es Parmenio Piñero. Él, en su testamento, testificó la donación de 2.400.000 pesos para este hospital público. Fue realizado en 1916, las primeras obras, que cuenta con 40 camas. Pero su inauguración fue el 9 de septiembre de 1917. Lamentablemente, como dijo el profesor, no pudimos ingresar, ya que nos denegaron el ingreso. Insistimos, pero bueno, no hubo caso. Pero a la vez, si se puede enfocar, la influencia que tiene se puede observar ahí en la entrada, a mi izquierda, en la entrada, que tiene unos obeliscos y a la vez todo el exterior del hospital. Pero eso lo va a explicar más en profundo mi compañera Sofía. Bueno, gracias Cami. Como dijo ella, tiene una influencia especialmente en el barroco, pero igualmente es un hospital ecléctico. Es decir, tiene influencia de otras épocas también, como lo puede ser el rococó, que tiene muchas decoraciones en estilo rococó, como lo son las rocallas. Pero bueno, en el barroco podemos decir que tiene una directriz horizontal, o sea, no busca elevarse hacia el cielo. Además, porque es un hospital, no es una iglesia. Pero bueno, también en el frontón, tiene el frontón partido, algo muy común del barroco. También tiene un medallón decorado con estas rocallas del rococó, que tiene el nombre del doctor Parmenio Piñero. También, bueno, como mencionó Cami, en la entrada no se va a poder enfocar porque estamos del otro lado, tiene esta influencia egipcia de los obeliscos en la entrada estos ornamentos egipcios. Y bueno, le dejo la segunda parte a mi compañera Lucía. Bueno, yo voy a hablar un poco del interior del hospital. Este cuenta con escaleras de un material noble, como lo es el mármol italiano. Este es un mármol muy importante porque tiene una blancura muy especial y tiene muy pocas vetas, que esto lo que hace es que sea más caro. También, adentro, el hospital tiene señalización, ya que hay 10 pabellones muy amplios, con mucha luminosidad y ventilación. El más importante es el pabellón número 2, que este, para la época en la que se hizo, se hizo con los materiales con los mejores materiales, como por ejemplo, azulejos franceses, el piso italiano, también trajeron mucho equipo médico de Estados Unidos. También hubo una ampliación que está del lado derecho, que acá no se puede ver, que enfrente se puede observar la estatua del señor Piñero, que te quería preguntar, profe, porque no lo encontramos, si sabías de qué material estaba hecha. Bueno, la escultura está hecha en bronce, pero está muy degradada, muy deteriorada, y bueno, como podemos apreciar, muchas veces cuando se roba el bronce, se replica, se hace la copia en cemento, si es que tenemos el original, que es lo que suele aparecer. Está muy deteriorada, como pueden apreciar, el hospital está muy degradado, no en general. el arte de la marmolería fue evolucionando, desde mis abuelos marmoleros y mi padre, que se dedicó a la marmolería industrial, se hacía todo artesanalmente, y hoy día ustedes van a tener, por ejemplo, fíjense este trabajo de gofrado que ofrecen en este local de mármoles y granitos, hecho probablemente con computadora, ven el gofrado de la imagen de la difunta, ¿no? Un trabajo hecho sobre un granito negro, probablemente de La Rioja o de Sudáfrica, que cuesta alrededor de 30 mil pesos, entonces la informática, la computadora, también hoy forma parte de lo que es el patrimonio funerario, van a encontrar en La Recoleta, también trabajos hechos con este tipo de gofrado, y van a encontrar trabajos de principios del siglo XX que tienen un trabajo artesanal magistral, que eso se fue perdiendo a medida que fue avanzando la industrialización y la estandarización. En el barrio Castex, que es un barrio de monobloc, muy bien cuidado, ¿no es cierto? Los originarios, no iba a decir los pueblos originarios, los vecinos originarios de estos monobloc, vivían en la 9 de julio, en una parte que fue demolida para el ensanche de la 9 de julio que está frente a la UADE, de manera tal que la mayoría de los que viven ahora ya no son los originarios, pero me he cruzado con un par de vecinos que sí me cuentan que a fines de los 60 se tuvieron que mudar de la 9 de julio hacia aquí, pero para eso están las compañeras que nos van a contar un poco más la historia del barrio Castex. Bueno, el barrio Castex es un complejo habitacional de 9 monoblocs bajos y 8 de plantas altas, fue fundado en 1969 por la Convención Municipal de Viviendas con el fin de relocalizar, como dijo el profe, a los que vivían en la 9 de julio cuando fue ensanchada. También ayudó al exceso de demanda de viviendas por gente de clase media y pobre que se habían quedado sin viviendas. La construcción empezó por los 9 monoblocks de planta baja en 1969 y terminó en enero de 1970 y el resto de las 3 plantas construidas terminaron de construirse en 1973. Bueno, como podrán ver la estructura de los monoblocks es funcional y perdóname, un poco más fuerte dice la profesora y tiene razón. Empezó de nuevo, fuerte. Bueno, la estructura de los monoblocks es funcional, están hechos de hormigón que el hormigón viene de Roma y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a una señora que vive en este barrio y ahora Reina nos va a hablar de eso. Bueno, como dijo mi compañera nosotras tuvimos la oportunidad de entrevistar a una señora que vive en este barrio ella se mudó acá pero ella no vivía en la 9 de julio ella se quiso mudar acá pero sí vivió como todo ese cambio esa transición de la gente mudándose de la 9 de julio acá y nosotros en un momento le preguntamos si hubo quejas pero ella dijo que no porque no tenían que pagar nada pero bueno obviamente este barrio en su momento era muy innovador por todas las cosas que tenía ahora ya no es así por la falta de obras eso nos explicaba la señora y estaba muy enojada por la falta de obras de este barrio bueno como ustedes pueden comprobar la vivienda popular también puede tener su estética acá a pesar de ser viviendas humildes la gente quiere al barrio está la jardinería muy bien cuidada las fachadas están relativamente en buen estado de manera tal que la humildad va muchas veces de la mano también de la belleza no necesariamente tiene que ser un palacio de la recoleta para vivir en un entorno agradable eso es muy importante ver y en otras clases hemos visitado viviendas sociales como estamos viendo ahora imágenes del barrio Simón Bolívar en Parque Chacabuco del barrio otro grupo de monobloc en Patricias Argentinas al 130 en Parque Centenario de manera tal que ustedes van a ver la ciudad de Buenos Aires poblada de vivienda social que busca romper la manzana compacta en donde la mayoría de nosotros vivimos acá hay más aire luz entorno verde ¿no? que en la manzana típica en donde solemos vivir cuando estamos en hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires estamos en el cementerio de Flores adentro del cementerio pero la la fachada quedó como absorbida porque la extensión incorporó a la fachada pero del cementerio de Flores nos van a hablar nuestros compañeros así que les cedo la palabra bueno primero hay que tener en cuenta que este no es el primer cementerio que se inauguró en Flores sino que todo tiene una historia de antes en el siglo XIX en 1807 surgió el primer cementerio de Flores en la actual calle perdón la actual calle Rivera Indarte donde fue inaugurado por don Ramón Francisco Flores y ese cementerio se caracterizaba por el enterramiento de vecinos locales o esclavos entonces el área era muy descampada y solo tenía una capilla central después los años posteriores a esa inauguración hubo un aumento demográfico que pasó a Flores con 4000 habitantes esos 4000 habitantes tuvieron que mover el cementerio de Flores a otro cementerio el segundo que fue inaugurado por la familia Villanueva en 1832 este cementerio era exclusivamente en un principio por católicos el enterramiento era nada más para católicos hasta que después años posteriores pasó a manos de la municipalidad la municipalidad lo que hizo fue abrir sacó el exclusivo a católicos y fue abierto a todo el público pero después tuvo que ser clausurado este cementerio porque también hubo otro aumento demográfico en la ciudad entonces tuvieron que mover este cementerio al cementerio que estamos ahora el cementerio de Flores que fue inaugurado en 1870 después ahora vamos a hablar de la entrada original que es la entrada monumental el peristilo y le voy a pasar la mano a mi compañera muy bien yo voy a nombrar lo que es el peristilo básicamente que puede constar de 10 columnas podemos encontrar de 4 tanto del lado inferior como posterior y 2 entre medio bueno Itala Fulvera Villa fue la arquitecta del gran panteón también fue la arquitecta del sexto panteón de la Chacarita y formaba parte del grupo austral el gran panteón si ven ella era una arquitecta de la corriente modernista del gran panteón es brutalista ya que se puede ver el hormigón armado con el que fue hecho no está revestido y además tiene una tiene como una sensación minimalista de arquitectura dentro del gran panteón se puede ver que se usó la piedra semipreciosa onyx ya que esta piedra lo que supuestamente hace es bloquear y proteger las malas energías y esa energía que absorbió después la devuelve como buenas energías el segundo piso el gran panteón alto está actualmente clausurado porque hubo un sector donde el techo se derrumbó por culpa del agua y de las lluvias bueno nosotros somos el grupo 7 que está conformado por Arir García Carola Fernández y Facundo Fusela y vamos a presentar los sepulcros destacados del cementerio de Flores primero que nada antes de hablar de la arquitectura vamos a contar un poco la trascendencia familiar que tiene todo comienza con Juan Diego Flores que nació en el siglo XVIII sus padres Clemente Flores y Antonia de la Torre decidieron acá comprar una extensa chacra durante 1776 Juan al crecer se casa con Antonia Fuentes y decían adoptar un hijo que lo llaman Clemente Flores por vejez fallece Juan y Clemente decide brindarle honor a su padre con esa extensa chacra que la decide llamar San José de Flores que es donde hoy estuvimos recorriendo Clemente se casa con Micaela Suárez y tienen cuatro hijos María Josefa Tomasa Juan Ignacio y José María Flores el que tiene una gran trascendencia ahora es José María Flores fue militar estuvo involucrado en el ejército del Alto Perú en eventos que se realizaron en 1820 sobre los militares fue tomado prisionero durante la guerra pero gracias a un tratado de paz que se hizo volvió a tener su libertad y fue nombrado militar de Areco luego en 1833 se lo nombró como ministro de militar y marina del gobierno de Alcina por el tiempo durante Rosario mientras estaba él allí fallece repentinamente y esto sucede en 1856 luego sus tres hermanos en 1867 deciden hablar con el municipio para comprar una extensa tierra para poder formar este sepulcro familiar el municipio a ver toda la trascendencia que tuvieron los flores se lo brinda gratis y en 1868 se forma este sepulcro que como ven está compuesto de un mármol frío al tacto tiene ahí relieve dórico y es arquitrabado en la parte de arriba y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!